¡Suscríbete! ¡Rubben, Rubben, Rubben, gol! Cruce precipitado de Rivera que choca con su compañero Torren y ahí la tira larga Ruben y le sobra visión de juego para esperar hasta último segundo la estirada de Villar Belloso no lo puede creer ¡Boleta viene primero para César Delgado! ¡El toque de Delgado! ¡Ahora sí la habilitación de Domínguez! ¡Rubben, Rubben, Rubben, Rubben! ¡De zurda! ¡Gol! 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 Este es el pase de Neri por detrás de Coti para una definición estupenda de Marco Rubben fíjense el pase no llega Coti Fernández tampoco cierra Cáceres y ya resolvió les dije que Neri Domínguez era el dueño del partido desde su cabeza, desde su cerebro desde sus pies emerge lo mejor del fútbol de centrar una definición de un delantero letal con una frialdad resuelve para Cáceres claramente superado once contra once la ronda Villagra la ronda espera Lochenzo siempre la ronda Colman lochenzo Fernández le ganó la espalda a Cáceres centro atrás Colman Colman para Rubben está 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 gol 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 del aso de Rosario central para ponerlo en un marco Ruben un gol extraordinario una jugada sensacional lo gana central claramente porque lo merecía Ruben que tuvo dos chances el gigante está a punto de estallar si uno le preguntaba a un hincha de central que le faltaba a este partido para que fuera perfecto un gol de Ruben justito justito mirando la posición en la misma línea diría que milimétrico este jugador ha jugado con una confianza tremenda Colman y el enganche de Ruben que ahora sí no falla gran pase de Colman aparece Ruben sería bueno verla de nuevo porque creo que es milimétrica la posición pero solo le faltaba esto a central ahí está Colman mete el asiento a Colman arriba cabezazo gol 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 rosario central marco 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 Ruben el asiento de Colman la volada en el aire de Ruben para meter un frentazo terrible devoredor fantástico al palo izquierdo de Pasarnie exactamente A los 31 minutos de este primer capítulo y ante más de 40.000 almas, el canal de otra caranada oro de Marco Rubén, para decir que el equipo de Paolo gana 2 a 0 en el parque, y en el parque, en el parque todos se miran, gana Central 2 a 0. Juega Becchio, ya se jugar, y la pelota vino para Gambia, y viene Marco, y llegan 4. Atención, Martínez intenta el pelotazo al centro para Marco, paren, preparen la punta, ¡y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! Rubén, el 9 de oro, Marco a los 16 minutos, recibió en soledad, le paró, tuvo tiempo, le dio, se metió por arriba de Aguerre, lo gana Central 1 a 0, Marco Rubén, el 9 de oro. ¡Gol! Una jugada fabulosa de Central, desde el inicio, desde la construcción de Becchio, pasando por todas las líneas y llegando con mucha pulpitud a una definición soberbia de Rubén. Bien Martínez, advirtiendo que Zavala va por afuera, él se mete adentro para respaldar ese ataque, controla, tiene tiempo de girar, ya está corrida la defensa de Newell's y la definición de Rubén, por favor. Exquisita definición del histórico delantero de Central, insisto, en un golazo canalla, por el arranque de la jugada, por cómo lo concibió inicialmente Becchio, la dirección del ataque y la profundidad y la definición. Gracias por ver el video.